Vamos desde cero con Tinkercat Primero en cualquier buscador pondremos el nombre de Tinkercat y enseguida nos sale entraremos dentro del programa online y decidiremos a través de qué cuenta nos registramos en el programa podemos hacer a través de nuestro ordenador desde la cuenta de Google o bien desde el correo si lo hacemos con Google simplemente poner el correo y la contraseña una vez dentro podemos dibujar o bien hacer diseños elegimos circuitos aquí vemos que nos salen muchísimos circuitos pero vamos a hacer un circuito nuevo vamos a la derecha arriba y nos ponemos en circuitos ya estamos dentro ya podemos empezar a hacer cualquier circuito vemos toda la pantalla aquí tenemos básico que son los elementos más importantes pero también podemos elegir todos y aquí nos saldrán muchísimos de los elementos que podemos utilizar tiras de leds por ejemplo motores arduino microbit etc vamos a empezar a hacer un circuito muy simple simplemente con una bombilla incandescente y una pila una fuente de energía para alimentarlo cogemos una pila de 9 voltios y la giramos para girar vamos arriba y vemos que siempre hemos de estar con el objeto seleccionado ahora vamos a poner los cables simplemente seleccionamos el color del cable en este caso el rojo para el positivo porque sabemos que la pila tiene polaridad y el negro vemos que nos ha quedado el negro y volvemos a cambiarlo a rojo ahora ponemos cambiamos también otra vez al negro se puede hacer antes se puede hacer después ahora sí tenemos positivo rojo negro negativo vemos que el zoom podemos acercar y alejar la imagen muy fácilmente y iniciamos la simulación ya está así de sencillo ya tenemos nuestro primer circuito con Tinkercad también podemos ver este circuito con sus símbolos aquí tenemos la bombilla y al lado la batería que también es una pila es lo mismo funcionan igual aquí nos salen los distintos elementos que hemos utilizado la bombilla y la pila de 9 voltios para si algún día queremos hacer un circuito real y tenemos los distintos elementos por último solo nos faltaría cambiar el nombre de este circuito como es el primer circuito le vamos a decir circuito 0 porque es el inicial y ponemos nuestro nombre ya hemos hecho nuestro primer circuito vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido aquí vemos todos los elementos que hay que hay todo el menú básico y también el menú todos que hay algunos más después hemos aprendido que podemos cambiar el color del cable con el menú de arriba de colores el positivo rojo el negro negativo también podemos girar los elementos en este caso hemos girado la pila y otra cosa importante es que nos salen los símbolos este circuito es muy sencillo pero para otros puede ser muy interesante así con todos los elementos por tanto ya hemos acabado nuestro primer circuito felicidades ек a todos si no 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 ¡Gracias!